Hola seguidores de Hermosa Turca. Hoy vine a ustedes con el vídeo de Demetican. No olvides seguirnos y suscribirte a nuestro canal. Ahora vayamos a la noticia. Amo a esta joven pareja y desearía que estuvieran juntos en la vida real. El amor que muestran es casi inexistente. Lamentablemente no sé si todos los rumores son ciertos. Si esto es cierto. Que la paz y la armonía sean inculcadas en sus corazones y sigan amándose sin importar qué. Si no, por favor maduren y sigan siendo mejores amigos de por vida. Ustedes dos merecen lo mejor que la vida tiene para ofrecer. No deseches tu amor y lo ensucies con ropa sucia, manchando así tus hermosas almas. No hay nada de malo en apoyarse unos a otros y seguir siendo amigos. Recuerden, ambos hicieron que personas como yo nos diésemos cuenta en su serie de que el amor puede superar cualquier cosa. Amor, paz y armonía para ustedes Can y Demet. Recuerden que ambos cuentan con el apoyo de millones más 15 personas de forma remota. Este mensaje llama sinceramente la atención sobre posibles dificultades y chismes que pueda estar viviendo una pareja y les transmite un mensaje amoroso. Este mensaje, lleno de tono emotivo y deseos positivos, expresa apoyo y esperanza para la relación de pareja. El punto más importante que subyace a lo escrito es que el amor, la armonía y la comprensión son los elementos básicos de toda relación. Los desafíos en las relaciones son inevitables, pero se debe adoptar una actitud amorosa para afrontarlos. En primer lugar, el mensaje refleja la dificultad de afrontar la realidad y la incertidumbre. La falta de claridad sobre la veracidad de los rumores es una de las incertidumbres que se experimentan en muchas relaciones. En este caso, la honestidad y la franqueza son importantes para que los hechos se conozcan y evalúen correctamente. En segundo lugar, el mensaje enfatiza el amor y el apoyo mutuo de la pareja. De cualquier manera, si los rumores son ciertos, es posible que la pareja deba pasar por un proceso de crecimiento y maduración juntos. Sin embargo, incluso en este caso, se recomienda que sean comprensivos el uno con el otro y puedan seguir siendo mejores amigos. En tercer lugar, el mensaje anima a la pareja a enfrentarse con valentía a las expectativas sociales y a las influencias externas. El amor y el compromiso mutuo de la pareja no deben permitir la influencia de factores externos. Más bien, es importante que luchen juntos, se mantengan fuertes y preserven sus relaciones. Finalmente, el mensaje enfatiza que la pareja tiene seguidores, y millones de personas están detrás de ellos. Esto muestra la fortaleza de la pareja en su relación, y el apoyo de la comunidad hacia ellos. Considerándolo todo, este mensaje es una declaración conmovedora que enfatiza la importancia del amor, la comprensión y la solidaridad. Al enfrentar desafíos en las relaciones, es importante que la pareja recuerde el amor y el apoyo mutuo. Este mensaje ofrece un análisis en profundidad sobre las posibles dificultades e influencias externas que vive una pareja joven. 1. Amor y apoyo. El mensaje destaca el amor y el apoyo como base de la relación de pareja. El autor enfatiza el amor y el apoyo mutuo de la pareja, y afirma cuán valiosos son estos elementos en su relación. Esto se destaca como un elemento importante para la sostenibilidad de las relaciones. 2. Incertidumbre y rumores. El mensaje habla de chismes externos e incertidumbre sobre la relación de pareja. Esto señala posibles dificultades en la relación, y llama la atención sobre los conflictos entre la realidad y la percepción. Esto resalta la importancia de la confianza y la comprensión en una relación. 3. Madurez y dinámica de la relación. El autor afirma que si los rumores son ciertos, la pareja debe actuar con madurez y comprensión. Aceptar que las relaciones pueden cambiar con el tiempo, y encontrar dificultades es una actitud que requiere madurez. Este es un elemento importante para el éxito a largo plazo de las relaciones. 4. Influencias sociales y presiones externas. El mensaje también aborda cómo la pareja debe lidiar con las expectativas de la sociedad y las presiones externas. Es importante resistir la influencia de factores externos en la relación y mantenerse fiel a sus propios valores. Esto puede fortalecer la relación de pareja y crear juntos una base más sólida. 5. La importancia del apoyo comunitario. El mensaje enfatiza que la pareja tiene una comunidad detrás y es apoyada. Se cree que el apoyo social puede fortalecer. Es白. PS2 lo suficientemente importante. El homo de los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.